Oiga, pues les cuento que Araceli Arámbula, ya ven que hace poco tuvo un fuerte problema en los Estados Unidos porque ella quiso subir una camioneta, iba con sus hijos, le abrieron la puerta, ella no quería que tomaran a sus hijos y con toda razón. Y bueno, pues aquí platica un poco todo lo sucedido. Y es fue algo muy desagradable y una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona. Y hasta la fecha no ha dado una disculpa esa señora María que abrió la puerta, que todos sabemos y que ustedes enseñaron el video perfectamente como se ve y que asustaron a menores de edad. Eso es una falta tremenda de respeto, de humanidad, de todo. Yo no he recibido ninguna disculpa ni personal, ni pública, ni nada. Mis hijos están muy bien, muy bien, pero ese día fue muy desagradable porque no se vale que asusten a nadie. Araceli puntualizó que su problema solamente fue con la reportera en cuestión y no con toda la prensa, mucho menos con los reporteros mexicanos. Oigan, ustedes gracias, la prensa mexicana siempre me ha tratado muy bien, han sido muy respetuosos. Y hay personas de pronto que yo no sabía que eran de prensa y que igual se dedican a sacar esas notas o lo que sea. Era, ¿sabes? No traían cafetes, no traían nada de logos, no traían nada en Estados Unidos, en México, en donde sea. La actriz aclaró que solamente sus hijos, Miguel y Daniel, son quienes decidirán si quieren o no mostrarse ante las cámaras y la vida pública. Yo les pregunté ese día a mis hijos, ¿ustedes quieren salir públicamente? Mañana yo los saco, felizmente, porque me siento muy orgullosa de ellos. Y ellos me dijeron que no. Y yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, porque son menores de edad. Y no tiene, depende de nadie más, depende de mí, que soy su mamá. Por último, Araceli dejó en claro que las puertas de su casa están abiertas para cualquier integrante de la familia de Luis Miguel, padre de los dos menores. Bueno, pues, están abiertas las puertas de mi casa para la familia de mis hijos siempre, siempre estarán abiertas. Así que, mientras la gente sea respetuosa conmigo, adelante, ¿verdad? Me encantaría, mis hijos tienen todo el cariño y el amor para su familia. Gracias, muchachos. La posibilidad, igual con sus tíos, con todos, ¿no? Soy Marco Mujía, la vida brilla más cuando sale el sol. Porque yo no he visto imágenes, y hay que decirlo con dos lunetas, es Nelcy Carrillo, también para que la gente sepa que de parte de Sale el Sol, porque luego se registra como parte de prensa de Sale el Sol y de Imagen Televisión, no tiene nada que ver. Entonces, ese es el dicho de Nelcy Carrillo, que para cómo se comportó, le dudo mucho que haya sido como ella dice. Ahora, yo te quiero decir una cosa, sí es muy importante que sí en Los Ángeles sepan que esa señora no trabaja para Imagen Televisión, que no tenemos ninguna vinculación con ella, y se portó grosera, aparte a su soda, a toda la prensa. Es que, ¿sabes qué? Me madrearon. Café, apóyame, por favor, Ana María. Yo, Ana, vamos al otro día. Sí, y Araceli ahorita contestó muy bien, ¿no? Que miren, para cuando quieran pasar desapercibidas, así pueden ir. Sí, gorro, lentes. Gorro, lentes, cubrebocas. Y sí está más difícil darle, porque ya dices, es güera, pero quién será. Pero es cuando más volteas a ver, ¿no? Sí, cuando... Es cuando más volteas a ver, porque dices, detrás de esos lentes alguien debe, alguna famosa debe de estar. Sí. Y en cuestiones de lo que es la gira, ya concluyó la gira en Estados Unidos, de Porque los hombres aman a las canijas. Les fue muy bien, agotaron varios de los teatros en los que se presentaron. Ya solamente queda una fecha, la única que harán en territorio mexicano, que es en Toluca, la semana próxima. Y ya concluye esta gira. Gracias. Vámenos, vámenos, vámenos. Pues sí, como que... Ya, muchas veces, ¿y ese señor quién le llamó el contador de tiempo de entrevistas? Es que siempre hay muchos, ¿no?, que van acompañando a las famosas, que son los que se las llevan así de... Tú cuando veas que ya está difícil, pero también es por instrucciones a veces de ellas, ¿no? Cuando ya veas la cosa difícil o venga la pregunta de Luis Miguel, tú dices, ya vámonos. Adiós, adiós. Adiós, adiós. No, no, no siempre. Acuérdate, mamá Lucero actuaba de iniciativa propia. O sea, que cuando a uno le gustaba, vámonos, mi chita, y se la llevaba. Pero porque Lucero también era de cima, tú haz lo que quieras. O sea, sabía perfecto cómo conducirse. A las luces.